Muchas gracias, Iñaki. Vamos muy mal de tiempo, tenemos cinco minutos antes de hacer la clausura. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene una inquietud, tanto a los de esta mesa como a los de la primera mesa de nuestros compañeros de allá de las fronteras, es el momento. ¿Alguien está interesado? ¿Ha quedado algo pendiente o ha quedado todo bien claro? No, nada, entonces, izaskun, cuando quieras hacer la clausura, muchas gracias por tu voz por venir. Bueno, dano que andegiten asio horretik, bueno, ni keren erenotak hartu ditut, liburizka honetan, eta itz batekin de finitu balko anu goisao, edo bensate ordu hauek, itza izango litzateke agobazgarria. Eta ser da haberasgarria, erdaras, esango nukeo, ha sido una jornada enriquecedora. Decía que si con un adjetivo me tuviera que quedar, creo que, bueno, todos salimos con aportaciones de diferentes países, de diferentes comunidades autónomas, y la palabra verasgarri en euskera es algo positivo, es algo que transmito una sensación casi casi alegre, algo que aporta a las personas, yo creo y espero que hayáis salido con esas aportaciones que a todos nos puedan servir. A la mañana decía tres cosas a primera hora junto a Crista, que eran que, bueno, y vamos a abordar diferentes perspectivas, yo creo que se ha cumplido. También decía que los riesgos psicosociales se pueden prevenir, pero ahí hay un clavo oscuro, porque bien se pueden prevenir, pero los datos que nos han mostrado a lo largo de toda la mañana, pues nos dejan ahí ese lado oscuro, ese lado negativo, que aún nos queda mucho camino por recorrer, mucho debemos de trabajar para poder llegar a prevenir este tipo de riesgos. Y decía la mañana también una tercera cosa, que era que aún nos quedan muchas tareas por realizar, y lo vuelvo a decir porque Iñaki cuando hablaba al final en una de sus transparencias que nos quedan a debate tantas cuestiones, esas conclusiones, pues lo deja patente, lo deja claro. Creo que nos quedan mucho retos, euskera, se desan de edad, goixan, el tema en mi tubula, decía una de las técnicos de Osalan, que hemos dado muchos pasos en concienciación y sensibilización, creo que siempre nos tenemos que quedar con la parte positiva de todo. Decía Maite también que, bueno, que era esta empresa, que era bajvit a la tercera herramienta e quindi era la bieniva. Muchas de las empresas, y cada vez más, utilizan este tipo de herramientas que, bueno, gracias a la labor de todos ponemos a disposición, y sobre todo porque hay una mayor concienciación y sensibilización. Y, por lo tanto, lo más triste es que aún nos queda esa parte de convención que no debíamos estar convenciendo a nadie que la prevención es una inversión. Aún se ve, en muchos casos, a la prevención o, desgraciadamente, a algunas de las especialidades de la prevención como un gasto y debiéramos verlo como una inversión, una inversión por nuestra salud, por la salud de todas las personas que nos dedicamos por levantar este país, el trabajar día a día por algo positivo. Gracias por ver el video. Y, por lo tanto, los ponentes han utilizado, estará a vuestra disposición en la página web de OSALAN. Os invito a que la visitéis. Y también visitad específicamente la microsite Psicopreven, donde vamos cargando todas las novedades que consideramos interesantes sobre esta materia que hoy hemos debatido, analizado y, sobre todo, reflexionado. Gracias.